Señores, vamos a hablar de nuestra amiga Milagros Germán y su continente. Ay, Dios mío. La directora general de comunicaciones de la presidencia Milagros Germán se volvió tendencia ayer miércoles 13 de enero al colocar en su cuenta de Twitter un post haciendo alusión a República Dominicana y Haití dentro de un continente. El tuit lo publicó haciendo alusión a los acuerdos alcanzados entre República Dominicana y Haití. Germán felicitó al mandatario dominicano y al canciller Roberto Álvarez por el logro. Durante todo el día las redes sociales no tuvieron piedad con la funcionaria a la que tildaron de pencada en referencia a declaraciones de ese candidato a la presidencia de Gonzalo Castillo, sus declaraciones. A pesar de todo, figuras del arte, televisión y espectáculos salieron en su defensa y que se trata de aprovechar cualquier declaración de Germán cuestionada por su gestión en comunicación de la presidencia para atacarla. Sin embargo, la Real Academia de la Lengua Española, a través de Twitter, le dio la razón a la diva dejando a los críticos de Milagros como unos payasos y desparatosos. Señores, yo veo, a veces, mira, el gobierno a veces tiene cosas malas, cualquier gobierno. Tiene cosas malas porque el gobierno conforma a muchas personas, no todos piensan iguales. ¿Tú entiendes? Entonces, dice Farideh Raful, ataques desmedidos contra una mujer íntegra como Milagros de Man, dirigidos o no, solo invitan a pensar tan mal que estamos, inmerecidos epitetos desagradables para menospreciar una capacidad de entrega probada por años. Cuánta bajeza. Señores, sí, a veces en las redes, Uchi Lora también, Milagros de Man es una correcta y capacitada comunicadora que como funcionaria puede ser criticada en una sociedad democrática, pero no merece una campaña que, sin embargo, no le hicieron al anterior vocero del gobierno que hizo pagos judicialmente cuestionables a Joao Santana. ¿Qué es lo ahí? Ese Twitter de ese león. El autor de ese anunciado está haciendo una comparación entre esos dos países que comparten el territorio de una isla y los que uniendo sus territorios forman un continente. Señores, por eso que usted tiene. Mira, la Real Academia le dio la respuesta. Milagros de Man es una persona, yo pienso que a veces el fanatismo, yo le he dicho a muchos amigos míos que son de otros partidos, que debemos dejar el fanatismo. Yo soy un dirigente del PRM, todo el mundo me conoce. Es mi partido, soy miembro del PRM. Porque yo sea miembro del PRM, o tenga cualquier acercamiento con los dirigentes, si algo está mal, yo no puedo apoyar lo que está mal, porque entonces yo no sirvo como persona. Entonces aquí hay mucho fanatismo en las redes. Para hablar de Milagros de Man en comunicación aquí hay que tener cuidado. Igual que Uchilora, igual que todas esas mujeres, ¿no entiendes? Entonces la gente aquí quiere poner otro loco. ¿Entiendes? Es una mujer que no anda a traer dinero porque tiene el cuarto que no lo conoce. Entonces, ella estaba en lo correcto. Hay muchas personas que carecen de conocimiento, que no le di en sociales. No le di en sociales ni geografía, no estudiaron. Porque la unión de esos dos países se hace en un continente. Así dijo la Real Academia, ¿no fue? ¿Se lo confió? Tú ves como que cayó bien ese chin. ¿Eh? No, que no se puede. Señores, aquí hay funcionarios. Mira, yo conozco personas demasiado capacitadas que eran del anterior gobierno y yo no puedo hablar mal de esa persona. Dique, porque hay un partido que esto con los otros. No, ahora si lo hizo mal, lo hizo mal. Eso no es que Dique. Si lo hizo mal, lo hizo mal. No podemos estar estapando el segundo, pero Milagros de Man en un puesto bien merecido lo que ella tiene y tiene capacidad para eso. No estamos defendiendo a nadie, sino hablando de lo que es. Que una mujer íntegra, como dijo Farideh. Claro, un libro es loco. Y la de Mao, no la de Mao. Sonia Mateo. ¿Eh? Dime tú, una mujer que... Que luego no le daban ni una botellita de agua. Ahí le sacan un meme de botella de agua, que eso se acabó. Eso así, señores. Y debemos... En este país, mira, para ser presidente, aquí hay que tener mucho cuidado. Para usted pudiera ser presidente. Mira, muchachos, aquí... No, porque que si es blanco, hay un grupo que va a decir que es negro. Y si es negro, hay otro grupo que va a decir que es blanco. Entonces, ahí te va a poner... Tú tienes que tener asesores y cosas. Entonces, le echan culpa a fulano. El vocero de fulano es un lío. ¿Eh? Entonces, viene Dina, vea... Santiago Terría. ¿Eh? Con los milagros, hermano, una mujer. Demasiado polifacética, como dicen. Señores, vámonos a la pausa y retornamos. Espérate, espérate. Dice Villalona, señores, que ni agregamos... ¿Cómo lo tienen en este teléfono? Ay, Dios mío, Villalona. Dice Villalona. No es un... No es continente geográficamente. Geográfica, ¿no? Dice Villalona. Pero en literatura, el que quiera considerarlo así es otra cosa. En literatura, hablando, ¿verdad? Sí, literalmente. Dice Villalona. ¿Qué es lo que te imaginas? No, pero aquí fuiste tú, que enchinchaste, oíste. Deja tu malo coro. Señores, ahí está. Aportó Villalona hoy en algo el programa, ¿eh? Vámonos a la pausa y retornamos.